El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. Nuestro trabajo consiste en seguir el mercado para explicarles a ustedes con rapidez y precisión qué está pasando y por qué algo sube o baja. Buscamos explicaciones y se las ofrecemos para hacer que les resulte más fácil lidiar con el día a día de las bolsas. Sin embargo, no siempre hay un motivo para algo. Un valor puede subir un 7% o caer un 5% sin que haya una noticia como tal que justifique este comportamiento más allá de que un fondo, por ejemplo, de una orden de compra o de venta. Por eso mismo debemos evitar el exceso de creatividad. En ese afán por buscar siempre los motivos, existe la tentación de acabar inventando, entre comillas, más que explicando, de acabar relacionando el tocino con la velocidad y ofreciendo un chao-chao que más que ayudar lo que hace es despistar y confundir al inversor. Debemos tener el foco bien claro. La información bursátil tiene que ser seria y exacta. Si el sector bancario, por ejemplo, nos ofrece como ayer otra jornada de batacazos y no hay ninguna noticia que lo justifique más allá de todo lo que se sabe en las últimas semanas, no hay noticia y punto. Gracias por ver el video.